5 minutos con la Virgen María Un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios Un tiempo para encontrarnos con Dios Un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María 15 de diciembre ¿Por qué Dios prefirió nacer de una mujer? Nos dice San Juan Pablo II en Éfeso el 28 de noviembre de 1979 ¿Por qué el verbo ha preferido nacer de una mujer? ¿Antes que descender del cielo con un cuerpo ya adulto plasmado por la mano de Dios? ¿No habría sido este un camino más digno de él más adecuado a su misión de maestro y salvador de la humanidad? La respuesta nos llega con la límpida y convincente sencillez de las obras de Dios Cristo quería ser un vástago auténtico de la estirpe que venía a salvar Quería que la redención brotase como del interior de la humanidad como algo suyo Cristo quería socorrer al hombre no como un extraño sino como un hermano haciéndose en todo semejante a él menos en el pecado Por esto quiso una madre y la encontró en la persona de María La misión fundamental de la doncella de Nazaret fue pues, la de ser el medio de unión del salvador con el género humano Qué gran misterio Dios se hizo hombre por amor a todos nosotros y en ese plan de salvación aparece María Ella es elegida por Dios para ser madre de Jesús Qué dicha tan grande y a la vez qué responsabilidad ser madre de Dios madre de Jesús Desde allí brota la salvación del género humano Es un amor tan grande que nos rescató que nos limpió que nos da vida eterna Es la propia sangre de Jesús que le ha dado María por ser su madre la que nos salva y redime Tenemos en Jesús un hombre verdadero y un Dios verdadero en el cual podemos encontrar alivio y refugio Tenemos en María una madre buena una amiga que siempre nos acompaña en el camino y permanece con nosotros Pidamos a María su poderosa intercesión Recemos juntos Virgen María Puedo imaginar a la Santísima Trinidad mirando todo el mundo decidiendo salvar a la humanidad y dándote la vida para que luego fuese su madre Es el único caso en que un hijo eligió a su madre Por eso María te plasmó con tal belleza y pureza que ninguna otra criatura humana se te compara Y en tu día entre madre se gestó la salvación del género humano Permíteme Virgen María entrar espiritualmente en tu seno Y tú Jesús hazme un lugar a tu lado para que con una gestación tan pura y santa yo sea liberado de toda oscuridad en mis pensamientos y sentimientos y sea inundado por la luz que procede del cielo e inunda la tierra Que por el amor materno de la Virgen María y por el poder omnipotente de mi Redentor sea lavado y purificado de todo mal y mi vida se llene de las gracias que Dios quiere concederme en esta etapa de mi vida Amén María Reina de la Paz ruega por nosotros y por el mundo entero El Señor esté contigo Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre Amén Hasta mañana si Dios quiere